En las playas de mi Acapulco Allí quedaron los recuerdos de mi vida Porque hay de gente a una hermosa muchachita Que de cariño le decía la sabrosita Cuando paseaba por la roqueta Nos dimos besos en las playas de Caleta Besos y abrazos también en pie de la cuesta Y nos quedábamos tirados en la arena Pero un día no sé por qué Ahí la dejé plantada en Puerto Marqués La sabrosita nunca la volví a ver Y esos recuerdos nunca los olvidaré Y le decía, y le decía, y le decía con mucho amor Y le decía, y le decía, y le decía con mucho amor Sabrosita te quiero sabrosita, sabrosita te adoro sabrosita Sabrosita te quiero sabrosita, sabrosita te adoro sabrosita Cuando paseaba por la roqueta Nos dimos besos en las playas de Caleta Besos y abrazos también en pie de la cuesta Y nos quedábamos tirados en la arena Pero un día no sé por qué Ahí la dejé plantada en Puerto Marqués La sabrosita nunca la volví a ver Y esos recuerdos nunca los olvidaré Y le decía, y le decía Y le decía con mucho amor Y le decía, y le decía Y le decía con mucho amor Sabrosita, te quiero sabrosita Sabrosita, te adoro sabrosita Sabrosita, te quiero sabrosita Sabrosita, te adoro sabrosita Ay, no sobras pecado